Para el 2016, al menos 18 personas perdieron la vida diariamente por accidentes de tránsito, un 50% de ellos motociclistas, cifras que han mejorado aunque no sustancialmente para el 2017 que presenta 16 víctimas por día. Y el motociclista debe tener claro que así como la moto le permite agilidad y le permite una facilidad para maniobrar y ir más oportunamente a sus sitios de destino, también hay unas personas que cuidar en medio de esa movilidad, incluyendo la propia vida, porque el vehículo moto es un vehículo donde el conductor queda demasiado expuesto. Las campañas y acciones de las autoridades de tránsito y seguridad vial para reducir la accidentalidad en ciudades y carreteras se viene desarrollando, pero aún así las personas siguen actuando irresponsablemente. El estar conduciendo a altas velocidades o no cumpliendo las velocidades establecidas en los diferentes tramos de vías es una de las principales causas de accidentalidad. Estar invadiendo el carril contrario de los otros vehículos que vienen en el otro sentido también está generando mucha accidentalidad porque hacemos maniobras peligrosas tratando de estar siempre adelante de los demás, siempre adelante. El tema de la distracción, por ejemplo, del conductor e incluso del peatón también está generando muchísima accidentalidad. Un conductor distraído con un celular es una persona que tiene el vehículo en piloto automático. Las motos siguen siendo un factor de accidentes. En el tema de motos, las cifras son aterradoras. De los más de 7.000 muertos del año pasado, por lo menos el 50% son motociclistas y otro 20% son peatones, pero la mitad son atropellados por un motociclista. Es decir que debemos bajarle a la velocidad, ser más prudentes y manejar a la defensiva. De lo contrario, se verá comprometido nuestro regreso a los hogares. Tengamos en cuenta que esto tiene que ser una dinámica donde el respeto sea lo primero para que haya una convivencia pacífica, para que en medio del tránsito haya una movilidad más segura.